Verás que te ha cambiado, que sigo en mi amor Tal vez si te hagas que te venga mejor para ti Y salte conmigo, que sigo en mi amor Llorando a tu lloro Y no me da vergüenza a tu desequencia De la vida de Dios A tu amor yo me acuerdo Porque ya no te vengo No te puedo olvidar A tu amor yo me acuerdo Aunque ya no te vengo No te puedo olvidar Es el hijo que dice De la vida de Dios De la vida de Dios En ese amor yo me pido Y a mi vida de Dios A mi corazón Es el hijo que dice De la vida de Dios De la vida de Dios Y a mi 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 vida de Dios Porque tu pudieres Ayer por su amor De la vida de Dios Como tú búdame De la vida de Dios Música Música